Hola, en tiempos de contingencia y de zozobra, durante el sueño, puedo darme cuenta que aquellas situaciones que no pudieron ser digeridas durante el tiempo de vigilia se expresan en periodo de descanso, dando problemas como el bruxismo, es decir, cuando duermo, como, se alimenta el reptil, se expresa el reptil. Tampoco los mecanismos de depuración ni de reparación física y psicológica tienen cabida al seno de mi organismo. Menos aún, los mensajes que se encuentran en instancias superiores de la conciencia pueden ser aprovechados. Ya lo dice el libro de Job en el capítulo treinta y versículos catorce al dieciséis. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueños de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Esta sabiduría perene tampoco puede ser aprovechada si no nos relacionamos de manera adecuada con nuestro tiempo de descanso. Y tú, ¿cómo te relacionas con tu sueño?